El IBEX ha cerrado con fuertes alzas del 1,66% hasta los 8.620 puntos, pero no logra recuperar los niveles perdidos el pasado lunes, cuando el clima bélico alrededor de la crisis de Ucrania y Rusia hizo que el selectivo se desplomara un 3%. Hoy la noticia es que Alemania y Francia buscan el acuerdo con los gobernantes de Moscú y Kiev en el cuarteto de Normandía. Volviendo a la bolsa, los valores turísticos han sido los que han cerrado como los que mayores subidas han tenido gracias a la flexibilización en las limitaciones de los viajes por parte de la Unión Europea. Los ciudadanos con pasaporte COVID no deberán hacerse pruebas diagnósticas para viajar por el viejo continente. Al otro lado del Atlántico, Wall Street espera las conclusiones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal en positivo y con importantes subidas para la tecnología. Los analistas anticipan que la primera subida de tipos será en marzo y que Jerome Powell, banquero central, puede dar alguna pista sobre la reducción del balance esta tarde al terminar el conclave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!